El gobierno nacional intervino a la mutualista desplazando a sus autoridades textuales palabras para evitar que la institución desemboque en un cese de sus prestaciones de salud. Luego de esto, como se sabe, diferentes voces se manifestaron a favor de la intervención, pero también la subo en contra, afirmando, por ejemplo, que se ignoró el rol de la Junasa, que es la Junta Nacional de Salud. Dos preguntas. ¿Cómo será este proceso? ¿Y cuál es la importancia de esta infraestructura en la zona noroeste de Montevideo? Vamos a poner todo el empeño y la voluntad política de preservar la institución, su identidad, la calidad asistencial a sus socios y la protección de las fuentes laborales. Pasamos las 9 en todo el país. Gracias por estar, como siempre, con En Otro Orden, que empieza otra semana en la pantalla de TV Ciudad. Para hablar de este tema tendremos dos personas invitadas en piso. En el segundo bloque estará Daniel Olesker, senador del Frente Amplio, Partido Socialista, actual presidente de la Comisión de Salud del Senado. En el pasado, ministro de Salud Pública y también ocupando otros cargos en ese ministerio. Fue de 2005 en adelante una persona clave en el diseño del actual Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en este primer bloque nos parece de justicia empezar con la palabra y la mirada de trabajadores y trabajadoras organizadas de Casa de Galicia. Por eso, Flor Constanzo, que es la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, Afuncac, sindicato adherido a la Federación Uruguaya de la Salud, está justamente para brindar o para tener una de las primeras miradas, porque hay distintas opiniones con respecto a esto. Flor, buenas noches y gracias por estar en Otro Orden. Buenas noches para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos decías antes de salir al aire que hoy fue un día importante porque después de reclamar explicaciones de las autoridades como funcionarios y funcionarias no médicas, desde la semana pasada hasta aquí, desde la intervención hasta aquí, finalmente hoy hubo algunas explicaciones de por lo menos tres jerarcas. Dos hoy de la mutualista intervenida de la intervención y uno nada menos que de la Junta Nacional de Salud. ¿Cómo podés resumir lo que pasó hoy? Bueno, hoy después de 15 días de estar buscando respuestas, en donde nos enteramos por los medios de comunicación de la intervención de Casa de Galicia, después de haber estado en la Comisión del Senado en una reunión, a la hora, hora y pico, el senador Manini anuncia la intervención de nuestra institución. Hoy fuimos recibidos por las señoras interventoras en la Junaza, aquí en el Ministerio de Salud Pública, y bueno, fue una reunión muy positiva, en donde hicimos planteo de todas nuestras inquietudes, y donde allí nos fuimos, quizás un poco más informados, no tranquilos. Bien. ¿Qué información relevante se puede destacar de esa reunión? Que van a realizar un trabajo de tres meses para dar un informe detallado de la situación de Casa de Galicia, la cual sabemos, porque ya hace muchos años que está lamentablemente en una situación económica financiera complicada, hoy en día no es distinto, donde se va a respetar el convenio que hay, y a los funcionarios se les va a pagar en tiempo y forma, como corresponde, porque el dinero, no nos olvidemos que el dinero de los salarios ya viene de la plata FONASA que ingresa a la institución. Entonces se va a respetar ese convenio, pidieron trabajar juntos, nosotros también dijimos que vamos a atender todos los puentes necesarios, y bueno, y nos fuimos, ya le digo, un poco más tranquilos, pero quedan grandes interrogantes, saber qué es lo que va a pasar, y no quedó descartado la liquidación de la institución si este balance que están haciendo no es positivo. Claro, la intervención no garantiza que la institución vuelva a ser tal con normalidad después, ni siquiera la absorción por parte de otras, son todas posibilidades y la liquidación es una de las cartas posibles. Sí, sí. Ahora, antes de meternos en la mirada hacia atrás, de la evaluación de lo que pasó para que se llegue a esta situación que es fundamental abordarlo, pensando en otros de los aspectos de los que se ha hablado mucho en los últimos días, hoy tuvieron la posibilidad también de estar con el titular de la Junta Nacional de Salud, que como sindicato entienden, fue durante el proceso que llegó a la intervención ignorada. ¿Qué explicación con respecto a esa parte del proceso recibieron de parte de Yagoda y Jerarca en cuestión? No, no nos dio explicación de por qué antes fue ignorada la Junasa y ahora participada de dicha reunión. Nosotros no recibimos ninguna explicación. Lo que sí, bueno, es de público conocimiento que los informes que el ministro Salinas declara confidenciales, no se los entregó ni siquiera la Junasa. Esa es la principal observación cuando se habla de la Junasa ignorada, que no recibió la información declarada confidencial. Como corresponde. Claro. Corresponde que se les entregase a la Junasa y no fue así. Con respecto ahora sí a la situación y sobre todo a la historia, a cómo se llegó a este momento crítico para la Casa de Galicia, algunas cifras, algunos números con respecto a la situación financiera manejadas por autoridades. El Gobierno Nacional resolvió intervenir en la institución el 26 de octubre, o sea, hace bien pocos días. Luego de que el 24 de junio de este año el prestador de salud solicitara al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud Pública acceder a un fondo de garantía para una reestructura por unos 12 millones de dólares. Esto formalmente nunca fue ni aceptado ni negado. Es decir, no hubo una respuesta con respecto al planteo de fondo. La resolución de la intervención, según el Ministerio de Salud Pública, se basa en que ya había sido intervenida en ocasiones anteriores, que tenía un saldo de deuda equivalente a 77,6% de un auxilio recibido o una asistencia financiera recibida antes y que el plan de reestructura anterior no fue cumplido. Este diagnóstico en particular, ¿ustedes lo comparten? En parte sí, en parte no. Los números, nosotros recién estamos estudiando, la contadora de nuestro sindicato, tanto como el contador de la FUS están estudiando los números. No nos llamaría para nada la atención que los números de Casa de Galicia fueran en rojo, porque hace 30 años que es así y entendemos que transitando todavía una pandemia no hay institución en el país y si la hay quizás sean muy poquitas que tengan los números que sean aceptables. Ahora, leyendo a priori el informe de los veedores puestos por el Ministerio, nosotros entendemos que allí se dice claramente que los dineros que se entregaron a Casa de Galicia en el año 2019 con el fideicomiso se utilizaron en lo que correspondía. Son 20 millones, fueron 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Es más, aclaran los veedores, nosotros tenemos aquí los papeles, que no podía haber habido desvío de fondos por cómo estaba diseñado el fideicomiso. Entonces los dineros se utilizaron en lo que correspondía y los propios veedores ponen que no alcanzó y que la institución necesitaba una inyección de dinero nuevamente. Eso es puesto por los veedores. Entonces, pretender, como el ministro pretendió en el documento que le manda a la dirección de Casa de Galicia diciendo que en cinco días corridos debía resolver la situación económica financiera, una situación que nos olvidemos, ya lo dijimos, 30 años venimos así, que en cinco días debía resolverla o si no iba a intervenir y liquidar la institución. O sea, es pedir como que uno en su casa teniendo enormes deudas desde hace muchos años las liquide en cinco días y si no se me quedan con todo. Precisaríamos varios programas para hablar de 30 años de deterioro o de por lo menos muchos problemas que se van encadenando. Pero si hubiera que seleccionar o que hablar de los que consideras principales para explicar este momento, ¿cuáles nos podés mencionar? Las malas gestiones anteriores. Hemos tenido realmente direcciones que han gestionado muy pero muy mal. Lo veíamos los propios funcionarios, lo denunciábamos, lo que no vemos en esta gestión. Esta gestión que lleva tres años, nosotros hemos visto un cambio total en la institución. O sea, la gestión removida, encabezada por Alberto Iglesias, ustedes dicen que fue mejor, fue superadora de lo anterior. Para nosotros los funcionarios no técnicos, la gestión que empezó a realizar el señor Iglesias desde hace tres años, es otra institución. Lo dijo inclusive hoy la veedora, una de las interventoras. Cuando entré a Casa de Galicia, porque ella había traído pacientes a la institución, me pareció entrar en otro lugar. Nosotros los funcionarios también lo vemos. Vemos obras, vemos empuje, vemos organización, vemos disciplina, vemos trabajo y nosotros participamos inclusive de todo eso. El funcionariado no médico es parte del funcionariado que trabaja para la Mutualista, también está el funcionariado médico y tenemos justamente una opinión con respecto a la situación de Casa de Galicia de Jimena Carrera, que es justamente la presidenta del gremio médico de Casa de Galicia, que se refirió a algunos de estos aspectos desde esa perspectiva. A los trabajadores médicos en realidad quién dirige la institución, si es el Estado, si es un particular, no es tanto el problema en sí mismo. Nosotros estamos dispuestos a rediscutir los perfiles, los objetivos existenciales de la institución, siempre en un marco de diálogo y respeto mutuo, algo que no tuvimos hasta ahora. No importa quién está al frente, si está el Estado, si está uno particular, ese es nuestro objetivo, respetando siempre en el marco del respeto a los derechos laborales y el respeto hacia las personas, estamos dispuestos a dar cualquier tipo de discusión que sea pertinente, que permita hacer una reestructura real basada en objetivos asistenciales, que saque de fondo a la institución de esta situación en la que está inmersa. La FUSI y el Sindicato Médico del Uruguay en muchos temas, lo recuerdo, durante la pandemia han tenido un espíritu de trabajo colaborativo, a veces coincidiendo en distintos posicionamientos, en este caso entre el gremio médico y de practicantes de Casa de Galicia y Afuncag, funcionarios y funcionarias, que representás, parece haber matices con respecto a esto de qué es lo que está pasando, ¿dónde están o cómo se pueden explicar? ¿Cómo se pueden entender? Nosotros con respecto a la relación del gremio médico con la institución no intervenimos ni debemos intervenir, ni debemos opinar, no corresponde, sí opinamos sobre y contamos nuestra relación, nuestra relación con la institución es excelente, no puede ser mejor y no es porque tengamos amistad, nosotros tenemos amistad con los trabajadores, lo que sí sabemos quiénes no son nuestros amigos y no son nuestros amigos aquellos que traten o intenten llevarse a Casa de Galicia, quedarse con nuestro lugar de trabajo, porque no nos olvidemos que Casa de Galicia es de los socios, pertenece a los socios. Nuestra relación, repito, ha sido excelente, nosotros del 100% de los reclamos, nosotros siempre nos fuimos en el 98% de los casos con un sí. Cada vez que hemos solicitado reunión a la dirección del sanatorio, nos han recibido, tenemos comunicación telefónica y nunca hemos recibido una negativa, un no contestar o algo, esa es nuestra relación, la relación del gremio no médico, ellos sabrán. Recién dijiste, no son nuestros amigos quienes intenten llevarse a la mutualista, ¿hacia dónde apunta, dónde está ese riesgo o quiénes vendrían a representar ese interés? Y bueno, nosotros como trabajadores en los pasillos conocemos la institución y sabemos que hace mucho tiempo que Casa de Galicia quiere ser absorbida por otras instituciones. Y bueno, pareciera que ahora encontraron la puerta de entrada, lo que sí nosotros vamos a dar batalla, eso sin lugar a dudas, por nuestras fuentes de trabajo hasta las últimas consecuencias. Una absorción que garantizara, siempre que de la intervención se dé ese escenario, porque primero hay que ver qué pasa intervención mediante, que garantizara los puestos de trabajo, ¿sería una salida satisfactoria? Ya que este escenario de intervención es un hecho consumado. Nosotros cuando estamos en plena batalla no nos planteamos el final. Hasta que no llegue ese momento, que también tendremos que negociarlo, si es que llega, veremos. Pero por ahora estamos en otro escenario y nosotros queremos seguir luchando por la institución. Por Casa de Galicia, como entidad autónoma de cualquier otro tipo de acuerdo con otro prestador del sistema, digamos. Totalmente. Con respecto a algunas de las cosas que afloraron cuando contrastamos opiniones o repasamos la opinión del gremio médico y de practicantes de Casa de Galicia. Por ejemplo, desde el gremio médico y de practicantes se expresa que en diciembre del año 2018 la mutualista no pagó salarios a médicos y sí pagó la totalidad de salarios no médicos y es uno de los cuestionamientos que le hacen a la gestión de iglesias, la gestión removida. Dijiste que no ibas a hacer valoraciones, pero me parece que es importante preguntar. ¿Ustedes dan constancia de que eso ocurrió en Casa de Galicia? Sí, eso ocurrió. No, ocurrió y se priorizó al que menos gana y al que trabaja solamente en una institución, no en tres o cuatro. Entendemos que sí, ocurrió y el por qué ocurrió. Ahora, si está bien o si está mal, bueno, es según a quien le toque. Decías que se priorizó a quienes menos ganan, generalmente gana menos el funcionariado no médico que el médico, eso está bastante claro, y también a quienes trabajan solo en Casa de Galicia con respecto a personas con más de un trabajo. ¿Ese criterio también se aplicó con funcionariado no médico que trabaja en más de una mutualista? No, no, no. Los no técnicos cobramos y los técnicos esperaron a la segunda fase de pago. Bien. Vamos a compartir más impresiones del gremio médico y de practicantes de Casa de Galicia ya sobre el cierre de este diálogo que todavía tiene un par de elementos que esperan. Las causas por las cuales Casa de Galicia llega a esta situación obviamente son múltiples. Un déficit crónico que se arrastra desde hace muchísimos años y en esta última instancia y bajo esta última administración, en el contexto de un fideicomiso otorgado por el Poder Ejecutivo de casi 20 millones de dólares, en nuestro análisis colectivo quizás una de las causas principales fue la ausencia de una línea estratégica de reconversión más allá de las estándares de la reconversión de los recursos humanos que no planteaban un objetivo claro de la institución, cuáles eran sus objetivos asistenciales, hacia dónde quería caminar, cómo se iba a transformar. Eso sumado a un estilo de ejercicio autoritario que no aceptaba opiniones ni ideas quizás haya sido un cóctel que pueda explicar la situación actual en la que nos encontramos, una administración con escaso diálogo y sobre todo unos mecanismos de contralor, si se quiere, que se mostraron inefectivos. Como todos saben, el fideicomiso tiene una comisión de seguimiento, esa comisión, la cual estaba integrada por miembros del Poder Ejecutivo, la empresa y los gremios, FUS, SMU, nosotros y Afuncac, que si bien intentaba vigilar la ejecución del fideicomiso, fue estéril dado que la empresa no brindaba la información al respecto. Todo eso desencadena en esta conjuntura de alguna manera y la institución precipita los hechos con su presentación de forma voluntaria al concurso de acreedores. Flor, enumerando algunas de las cosas dichas por carrera, reconversión iniciada con asistencia financiera del gobierno anterior no tuvo línea estratégica, palabras más, palabras menos, estilo de conducción autoritario, mecanismos de control de gestión inefectivos y falencias de la comisión de seguimiento del fideicomiso fueron mencionados. ¿Entendés que en alguno de estos puntos, yo enumeré cuatro, hay una visión coincidente del sindicato del funcionariado no médico con el funcionariado médico? La opinión de la doctora Jimena Carreras la respetamos al igual que la de todos, en algunas cosas no estamos de acuerdo. Lo dicen los mismos veedores, el dinero del fideicomiso se utilizó en lo que se debía de utilizar. Entonces, más allá de lo que pueda decir ella, yo o cualquiera, los dineros se utilizaron en lo que correspondía, lo dicen los veedores. Y para algo los pusieron, ¿no? Una gestión autoritaria en donde la comunicación no había puede ser con el gremio de ellos. Con nuestro gremio ha sido una comunicación, como hablábamos anteriormente, más que fluida. Yo llamo las veces que sea necesario a iglesias y a mí siempre me contesta. Nuestro gremio siempre le contesta. Yo o cualquier integrante de la mesa. El seguimiento que debía hacer la comisión fue de la mesa anterior a la que nosotros integramos ahora, de Afuncal, que habría que preguntarle a los compañeros si se realizó o no. De todas formas, si no se realizó o si se realizó, los veedores ya dijeron que los fondos se utilizaron en lo que correspondía. Entonces, como que no entendemos mucho. Pero, ¿se respeta la opinión? Flor Constanzo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, Afuncal, gracias por la visita en otro orden. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a las órdenes. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pausa y conversamos con Daniel Olesker, por supuesto que de esta situación, pero también tratando de tener una mirada más general del Sistema Nacional Integrado de Salud. No se vayan. Aquí está en otro orden, segundo bloque, Daniel Olesker, además de ser senador del Frente Amplio, Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud del Senado, tiene experiencia en los temas vinculados a la salud porque fue ministro de Salud Pública en Administraciones Frente Amplistas y fue el primer director general de Secretaría de los Ministerios de Salud Pública bajo los gobiernos del Frente Amplio. O sea, lo fue a partir del 1 de marzo del año 2005 cuando comenzó a trabajarse en la reforma del Sistema de Salud que desembocó en la creación de este Sistema Nacional Integrado. Y justamente vamos a hablar de la cuestión de Casa de Galicia y del Sistema Todo a continuación. Olesker, buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Las y los trabajadores, digamos, ya dieron su posición, también médicos y médicas de la institución que están agremiados, lo compartimos en el primer bloque. Usted, hablando de este tema en días anteriores, dijo tener tres preocupaciones con respecto a lo que se está planteando en Casa de Galicia, la infraestructura y su futuro, su mantenimiento, que no la pierda el sistema, digamos, los puestos de trabajo y también, lógicamente, las personas usuarias, que al fin y al cabo son destinatarios y destinatarias de esto. Para salvaguardar justamente esas tres patas, ¿qué tipo de escenario es una intervención? ¿Es el más recomendable o podría haberse explorado otro camino? Bueno, bien. Bueno, primero, es bueno recordar que esta situación, si uno mira el conjunto, el sistema, es una excepción y no una regla. Ya hubo experiencias de este tipo. En las fines de los 80, principios del 90, que se le conoció con el nombre de las mutualistas desfinanciadas, para alguno veterano que las recordará, la fraternidad, la OMA, cerraron unas 10, 15 mutualistas. En el gobierno de Valle cerraron ocho mutualistas, Sima España, Ocalarguero, MIDU, y allí se perdió mucha infraestructura, allí se perdió mucha atención y en la última, en la del gobierno de Valle, no se perdieron ni la atención de usuarios ni puestos de trabajo de esas ocho instituciones porque elaboramos, junto a la Federación Uruguaya de la Salud, una cosa que se le dio a llamar plan B, que era que cuando la institución se quedaba con una, con los usuarios, debía, en una proporción X, que en su momento habíamos acordado con el ministerio, debía tomar funcionarios, que en el caso fueron solo los no médicos porque los médicos no firmaron ese acuerdo, por razones que no vienen al caso ahora. Dos mil puestos de trabajo se lograron salvar en ese quinquenio, digamos, entre el dos mil y el dos mil cuatro, digamos, ¿no? Pero allí era la regla la situación. Yo recuerdo haber hecho un trabajo en el fin de los noventa que se llamaba los trabajadores, los uruguayos pagamos más de nuestro bolsillo en salud y la salud está cada vez peor. Esa paradoja, digamos, se expresaba en que el sistema se iba cayendo. ¿Por qué subraya que eso era la norma? Porque ahora hay que tomarlo como una excepción. Bueno, entonces digo, ahora es una excepción. En 15 años hubo dos instituciones, Gremca, que fue absorbida o co-gestionada con la Asociación Española y Impasa, que fue, esa sí, absorbida totalmente, no co-gestionada porque no mantiene sus nombres, por el Servicio Médico Integral, el SMI. Y la tercera intervenida fue Casa de Galicia, que fue luego devuelta a sus autoridades. Pero son excepciones a la regla de un sistema que funciona muy bien, que tiene, digamos, que además resolvió un gran problema que tenía el sistema. Porque Casa de Galicia, en parte de sus problemas, era el envejecimiento de su población. ¿Por qué? Porque en un sistema de cuota única, tanto la cuota dice, pre-FONASA, como la cuota mutual privada, eran cuotas fijas. Entonces, las instituciones que tenían mucha población más envejecida, que requería más servicios, sus costos siempre se le iban de sus ingresos. La reforma hizo cápita, se llaman así, que son como una U, donde los menores precios se pagan por los de 20 a 44 y los mayores precios por los menores de un año y los mayores de 65. Entonces, estas instituciones recogen del FONASA ingresos que responden al riesgo que tienen los usuarios que las eligen, digamos. Más o menos, capaz que es complejo o no se puede explicar, pero, ¿cuánto recibe por una persona? 7 a 1 es la proporción. O sea, la cápita base, que es varones de 20 a 44, debe andar, capaz que me estoy comiendo algún ajuste, pero debe andar en 1.500, 1.600 pesos. Lo que recibe la mutualista del sistema. Y la de menores de un año y la de mayores de 74 es 6 veces y media eso, digamos. Pero esto es una cosa muy importante del sistema, ya que hablamos del sistema, porque hay países que tienen primas de riesgo, pero que la pagan los usuarios. En Estados Unidos, tú te vas a afiliar a un seguro de salud y tú pagas 6 veces y medio más. Acá no, acá tú pagas el 4,5% de tu salario o el 6% si tienes hijos, no importa si sos joven o viejo, es el sistema el que recibe, yo le llamo con esta frase, cada quien aporta según sus ingresos y recibe de acuerdo a sus necesidades, porque la mutual recibe 7 veces más por un hombre de 74 años respecto a un hombre de 22, pero el hombre pagó el 4,5% de su ingreso. Y eso que recibe la mutual ¿viene a ser suficiente para sostener la demanda de una persona de una edad avanzada por ponerle el mismo ejemplo? Sí, es un concepto de probabilidad de riesgo porque obviamente una persona de 20 a 44 puede tener un costo de atención muy alto si tiene un accidente que lo lleva a estar 4 meses en CTI, pero en términos probabilísticos efectivamente eso sí sucede y de hecho el ingreso de los jubilados al FONASA que fue entre 2011 y 2016 fue la etapa 2 de la reforma justamente fue sustentable porque las instituciones por esos jubilados empezaron a recibir las cápitas muy altas a pesar de que ese jubilado aportaba el 4,5 de su jubilación o sea que el sistema es muy sustentable económicamente por eso yo decía que lo de Casa Galicia es una excepción a la regla yendo ahora a la pregunta si la intervención es el... si es la salida para salvaguardar esto o si había otras posibilidades bueno si había otras posibilidades yo no lo podría saber la carta esa que mencionaba Flor hace un ratito en la que se le da 5 días es una carta que no es de estilo no es de estilo hacer esas cosas no es de estilo que la Junta Nacional de Salud no reciba ahora aparentemente lo recibió los informes no es de estilo que sea consultada nosotros para la intervención obviamente quien firma la intervención en aquel caso fue María Julia Muñoz la ministra de salud en este caso es el ministro Salinas pero yo integraba en el primer periodo en el que no fui ministro integré la Junta Nacional de Salud y tanto el doctor Basso como yo informamos a la Junta de Salud que se estaba encaminando esta solución dada las circunstancias en aquel momento de Impasa o de Casa Galicia creo que hubo algunas formalidades que no se cumplieron ahora el problema es si el camino cuál es el objeto de esa intervención si el objeto de esa intervención son los tres puntos que tú comentabas al principio infraestructura personas usuarias y personas trabajador y personal trabajador puede ser un camino viable claramente puede ser un camino viable porque bueno los interventores tendrán que encontrar los mecanismos para ello Casa Galicia además tiene una característica es la única mutual de Montevideo junto a CUDAM que está en Colón con infraestructura importante en la zona oeste oeste del país oeste de la capital entonces de la capital ACE tiene un piso allí tiene también un centro de diálisis que es un IMAE un instituto de medicina altamente especializado muy importante tiene un IMAE cardiológico también tiene una estructura relativamente buena o sea es posible pensar en un sistema que funcione si se pudo lograr sostener instituciones no sostener infraestructura y puestos de trabajo cuando el sistema colapsaba entre 2000 y 2004 debería ser claramente posible hacerlo ahora el formato para mí tendrá que discutirlo la intervención con los gremios que es muy importante que los gremios participen en ello pero yo creo que es posible hacerlo manteniendo esas tres esas tres condiciones para el funcionamiento de la institución que hace Galicia recién Flor Constanzo subrayaba las personas dueñas de una motorista son sus socios y socias a veces desde la sociedad quiero decir la población ve a las motoristas como empresa sin embargo son instituciones de asistencia médica colectiva por ley no tienen finalidad lucrativa esto a veces no se incorpora o no se sabe pero claro también todo esto demanda un seguimiento de parte de las autoridades en tanto entidades fundamentales nada menos que para la salud de la población muy pormenorizado por ejemplo de sus balances de aquello en lo que invierten de aquello en lo que no que una institución llegue a la situación de Casa de Galicia y se da cuenta de que en ese seguimiento hubo omisiones bueno una aclaración previa mutualistas quedan muy pocas en Uruguay ¿no? Casa de Galicia española si no recuerdo mal el evangélico una más las demás son cooperativas de profesionales digamos ¿no? allí sí hay dueños ¿no? nosotros en el 2008 le cambiamos y creamos la forma IAM de una asistencia médica colectiva privada particular sin fines de lucro IAMPP digamos ¿no? Casa de Galicia estaba dentro todas son IAMPP pero algunas tienen la forma del mutualismo que es la de que sus socios son los que eligen las autoridades de hecho iba a haber elección de autoridades ahora muy poquito entonces es probable que la gestión no haya sido seguida por la Junasa de la mejor manera posible al menos en este último periodo pero bueno eso ya está eso ya fue yo vuelvo a insistir que el sistema tiene capacidad de absorberlo que es una institución con una infraestructura y una ubicación geográfica muy importante que tiene 3.000 si no recuerdo mal trabajadores no médicos y unos 650 700 trabajadores médicos y una cosa que dijo Flor que también es muy importante es la de priorizar aquellos no importa si son médicos o no médicos pero en los no médicos es casi casi en exclusividad que viven de este de este trabajo en los médicos también hay muchos que viven de este trabajo no pensamos que todos hacen eso lo sabrá mejor la doctora Carrera pero hay muchos médicos que viven de este trabajo y hay que priorizarlos a ellos en este proceso también hay algunas cosas que a veces cuando uno mira la racionalidad del sistema también tiene que tener en cuenta la identidad gallega es una identidad si se puede preservar hay que preservarla yo soy de los que tengo el enfoque de que hay que si se puede preservar hay que preservarla si no se puede y la absorción es el camino más adecuado para garantizar los tres puntos que hablamos hoy bueno pero si se puede en este caso casi todas las mutuales ahora volví a decir yo las mutuales casi todas las instituciones de asistencia médica colectiva tienen alguna identidad ¿no? la asociación española Casa Galicia el CASMU que proviene del sindicato médico el SMI proviene del sindicato de la aguja del sindicato de los trabajadores de la aguja todos provienen de alguna de alguna organización que les dio vida inicial con el tiempo eso se fue perdiendo en este caso no en este caso no se perdió hay una identidad con la comunidad la llega entonces yo diría que los otros tres objetivos son imprescindibles este es un objetivo subsidiario si se puede mantener mejor a veces se dice no tienen fin lucrativo pero hay formas de no voy a decir repartir utilidades porque técnicamente no lo son pero de alguna manera de trasladarle a un sector muy pequeño un círculo muy cerrado del funcionariado con cargos gerenciales a través de sueldos muy altos eventualmente lo que arroje un ejercicio super habitario si una mutualista lo tuviera y a veces se asocian esas situaciones con problemas de gestión que generan dificultades como esta en el caso de Casa Galicia ¿puede haber habido en el pasado fenómenos de este tipo? Puede haber habido no es de las instituciones que pagaban en el ámbito de gerenciar los mayores salarios no lo es igual eso en todo caso si hay un problema lo agrava no crea un problema porque estamos hablando de un número primero está mal éticamente que haya un gerente de una institución de asistencia médica colectiva que gane 500 mil pesos está mal ¿los hay? sí los hay claro y más también o sea 500 mil pesos puede ser a ese nivel un salario normal sí no sé si es normal pero hay un número importante de gerentes o de trabajadores que cobran por acto por ejemplo muchos trabajadores médicos que cobran por acto sobre todo anestésicos y anestésicos quirúrgicos puede haberlo en el volumen global son pocos en el volumen global no de financia en una institución pero si hay un problema pueden ayudarla a que eso suceda y además éticamente está mal porque una cosa era cuando las instituciones se financiaban 80% con cuotas privadas y 20% con dice o sea los fondos públicos eran solo un 20% hoy es al revés hoy es 94% casi 95% fondos FONASA y entre 5 y 10% fondos privados o sea hoy son instituciones que prestan un servicio público con fondos públicos entonces hoy sí hay que ser más cuidadoso con esos con esos salarios para cerrar la entrevista y mirando hacia el futuro de Casa de Galicia el presidente de la república Luis Lacalle Pou habló de contactos con autoridades gallegas con la Junta de Galicia esperando algún tipo de asistencia financiera que en este contexto pueda ser útil ¿tiene sustento apostar a esa posibilidad o por lo menos pensar que puede ser una de las formas de salir de esta situación cuando según usted hay un sistema nacional integrado de salud que sigue siendo eficiente? no, no tiene sustento y lo voy a explicar ¿por qué? porque nosotros ya pasamos por esta etapa donde la Junta decidió apoyar a Casa de Galicia porque salvo que hubiera cambiado en aquel momento ellos dijeron que estaban podían apoyar inversiones por única vez lo cual es mediológico ¿no? no vamos a ir a la Junta a Casa de Galicia que ponga 100 mil pesos todos los meses para pagar los salarios ¿no? y eso que generó esas inversiones que no fueron las tantas que se dijeron pero no voy a entrar en ese tema pero existieron permitieron ampliar la capacidad productiva pero el problema aquí no está solamente en su inversión o en su relación entre el pasivo y los ingresos que andan más o menos en uno a uno no hoy están los ingresos operativos en que tenían 60 mil afiliados en el 2017 y hoy 44 mil entonces ahí está el problema entonces la cuestión está en una reestructura del funcionamiento operativo que permita digamos con algún formato que sea el más adecuado equilibrarla operativamente lo otro si viene siempre puede servir obviamente pero no ese es el problema central del que estamos hablando hoy hola Lester gracias por la visita en otro orden hasta la próxima a ustedes pausa mediante llega Julieta Núñez Tomás y como pasa habitualmente o ha pasado en los últimos programas no tiene por qué ser así siempre estaremos con ella cambiando de tema en este caso para analizar el proyecto de ley presentado en el Senado por los tres senadores integrantes de la bancada de Cabildo Abierto que podría entre otras cosas generar como consecuencia la liberación de personas procesadas por delitos vinculados y condenadas en algunos casos por delitos vinculados a la última dictadura que en este momento se encuentran privadas de libertad ya venimos con eso gospel lester En otro orden, este es un país que está lleno de apelaciones. Uno lo escucha con mucha frecuencia, vinculadas a dar vuelta a ciertas páginas. Sin embargo, a veces desde sectores que tienen ese discurso, aparecen propuestas que claramente aluden a lo que pasó, por ejemplo, en tiempos de la dictadura, y plantean por lo menos una mirada que en algunos aspectos responde o está asociada a la preocupación de algunos colectivos. Bueno, algo de eso hay en la propuesta presentada por Cabildo Abierto, que en caso de ser aprobada, como se promueve la liberación de personas de más de 65 años, podría terminar beneficiando, entre otras personas, a gente que está presa por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y justamente de este proyecto de ley hablará Julieta Núñez Tomás en el tramo final de nuestro programa. ¿Cómo andás, Juli? Todo bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Por dónde empezar con todo esto? Preparaste un resumen que capaz que nos ayuda a situarnos, digo bien. Sí, fue un tema que tuvo mucha repercusión en los medios, pero me parece que está bueno hablar un poco de qué va este proyecto de ley. Lo leímos y preparamos un informe para que lo puedan ver. Vamos a compartirlo y después seguimos. El general de Ejército Guido Manini Ríos, el doctor Guillermo Domenech y el coronel Raúl Lozano, senadores electos por Cabildo Abierto, presentaron un proyecto de ley sobre el régimen de prisión domiciliaria que está tratando la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta. El proyecto, que ingresó formalmente en agosto de este año, prevé la prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años y aplicaría para aquellas personas privadas de libertad desde el momento de entrada en vigencia de la ley. En la exposición de motivos, los senadores señalan que fundamentan su propuesta en la necesidad de atender la superpoblación carcelaria y que sigan las recomendaciones de los organismos de derechos humanos sobre sistemas carcelarios y COVID-19, alegando que tienen como finalidad la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada que se encuentran en prisión. El proyecto, que consta de un solo artículo, dispone de varias excepciones para la prisión domiciliaria. Aquellas personas encarceladas por violación y homicidio agravado no podrán ampararse en el beneficio a menos que hayan transcurrido desde los hechos más de dos tercios de la pena máxima establecida para esos delitos. El proyecto de ley también contempla una excepción para las personas que hayan cometido delitos comprendidos en la Ley 18.026, que en 2006 tipificó el delito de lesa humanidad. Sin embargo, la propuesta de Cabildo Abierto señala que quienes hayan cometido estos crímenes antes de la entrada en vigencia de la ley podrán gozar de la prisión preventiva. Esto haría que homicidas, violadores y torturadores que perpetraron estos delitos durante la dictadura cívico-militar uruguaya puedan cumplir en el resto de su sentencia desde sus hogares. Hablaste de la Ley 18.026. ¿Por qué la mencionás? Bueno, porque Cabildo Abierto lo menciona en su proyecto de ley, en la exposición de motivos también, esta ley que dice que quienes están condenados por delitos, esta ley habla de los delitos de lesa humanidad, como lo decía el tape, después del 2006 no podrían ir a prisión preventiva, pero antes sí. Esta ley, la 18.026, lo que hizo fue actualizar, digamos, al país en términos de tratados internacionales, como por ejemplo el Estatuto de Roma, que Uruguay estaba en debe de cumplir convenciones sobre torturas, sobre genocidios, sobre desaparición forzosa, que el país no estaba cumpliendo, que había firmado y había ratificado, pero no estaba cumpliendo esta ley. Lo que hizo de alguna manera es, bueno, cerrar con esto y permitir que se pueda juzgar por estos crímenes que antes no se estaba pudiendo juzgar. ¿Y quiénes se beneficiarían concretamente si el proyecto fuera ley, si esto se aprobara? Bueno, hay aproximadamente 100 personas privadas de libertad que tienen más de 65 años, pero creo que los que más destacan de alguna manera, porque la redacción del proyecto parecería, y lo vamos a hablar más adelante, de alguna manera con algunas cuestiones que parecen estar intencionadas, son 26 represores que La Diaria publicó en su tapa del 28 de octubre, que están en la cárcel de Domingo Arena y que de aprobarse este proyecto de ley con esta redacción quedarían todos en sus casas y la cárcel de Domingo Arena quedaría vacía. Entre ellas hay varios nombres que son bastante conocidos como Pajarito Silveira, Eduardo Ferro, Miguel Sofía y Ricardo Medina Blanco, pero no serían únicamente los que están presos ahora quienes irían a prisión de misilera, sino también quienes sean quizás procesados posteriormente a esta ley, si es que la justicia sigue avanzando en este sentido, tampoco irían a la cárcel de Domingo Arena, sino que directamente irían a prisión preventiva, así que esta cárcel quedaría absolutamente vacía, no hay más gente. Hay militares, hay algunos policías, hay algunos civiles que no eran ni militares ni policías, Sofía uno que mencionaste, Jorge Uldensov, conocido como Charleta, también, simplemente por caracterizar en un sentido más amplio, hay perfiles muy diversos ahí, todos asociados a crímenes terribles. Así es, y no es esta la única perspectiva que hay cuando hablamos de este proyecto de ley, también está la perspectiva desde el sistema político, cómo lo recibe el sistema político y cuáles son las acciones que se pueden llegar a tener. Para saber un poco más sobre esto hablamos con Daniel Chaschetti, que es columnista político de nuestro canal, y él nos comentó varias cosas que son bastante interesantes. Primera es que este proyecto no hay que tomarlo como un proyecto de ley aislado. Este proyecto responde a una de las agendas más importantes de Cabildo Abierto, que es la agenda militar. Dos de los tres senadores, como escuchamos en el tape que tiene Cabildo Abierto, son militares y muchos de sus electores son militares, también familiares militares. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cuestión militar está muy presente en la agenda de Cabildo Abierto y así lo ha demostrado también. Porque hemos visto y hemos escuchado a Raúl Lozano y a Manini Ríos hablar sobre esta temática en el Parlamento anteriormente a la presentación de este proyecto de ley. Por ejemplo, Raúl Lozano habló sobre Nelson Fornos, que falleció y que había sido condenado por torturas durante la dictadura. Él habló en la media hora previa de este año y Lozano dijo que él era condenado por hechos supuestamente acontecidos hace 50 años y también dijo que su hija es víctima de una vergonzosa venganza. Pero quien también habló sobre este tema fue Manini Ríos. Sí, sobre Lauri Rodríguez fue el 14 de abril de 2020, ¿no? Casi una tarjeta de presentación de este nuevo partido Cabildo Abierto a menos de dos meses de haber debutado en el Parlamento y en una fecha que nos conecta con acontecimientos de ese pasado reciente. En un momento de feria judicial sanitaria, en la cual la justicia no actúa en un sinnúmero de casos, hace un par de semanas sí hubo justicia para encarcelar a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias. Aquí vienen a mi mente aquellos dichos de la entonces Ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que decía que esto se parece más a venganza que a justicia. Y ahí vienen una serie de preguntas. ¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible detener en estos momentos de pandemia al Capitán Lauri Rodríguez con todas sus vulnerabilidades después de una década en la cual se le estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? El gesto de Manini lo decía todo, no era para Manini Ríos esa locución una más. De hecho generó en aquel momento un gran impacto, insisto, fue quizá de las primeras demostraciones en este sentido de un cabildante en el Parlamento. Sí, respalda esto de que no es una propuesta más de cabildo abierto este proyecto de ley de las muchas que ha hecho, sino que es una propuesta, un proyecto de ley importante para ellos porque vienen hablando sobre este tema en el Parlamento hace ya varios años, con esto de, bueno, esta vergonzosa venganza que Lozano decía que veían los senadores pasar por enfrente de sus ojos y no hacían nada. También hablamos con Chaschetti sobre cuáles eran las posibles reacciones de los socios de la coalición frente a esta situación y lo que nos decía es que los socios de la coalición, y lo dijo también cuando estuvo en una columna aquí en Informe Capital, tienen bien presente que cabildo abierto ha hecho muchas propuestas ya, proyectos de ley, y ninguno ha sido aprobado, ninguno de los que ha propuesto. Y entonces, de alguna manera, los socios de la coalición saben que tienen que responder a la participación o, como se dice más informalmente, pagar la participación de cabildo abierto dentro de la coalición, y este podría ser uno de esos proyectos sobre los que van a tener que negociar bastante porque Cabildo no lo va a dejar así nomás. Y nos decía también Chaschetti que quienes pueden ahora sí jugar un rol importante en esta negociación que va a haber entre cabildo abierto y los demás socios de la coalición es la opinión pública, porque dependiendo de la fuerza con la que tome este tema la sociedad civil, puede ser que mueva la balanza para un lado o para otro. En estos puntos, bueno, como decíamos ya, tan delicados que hablan de la negociación interna de una coalición que siempre es complicada y hemos visto que con Cabildo abierto lo ha sido bastante. Y lo otro que nos comentaba Chaschetti es que Cabildo abierto tiene una de... ha llevado una agenda legislativa muy programática, es decir, que responde mucho a su programa. No podemos creer que esto es como un proyecto que nace de la coyuntura, sino que responde también al programa de gobierno, que es en última instancia la razón por la que la gente que votó Cabildo abierto los votó, ¿no? Su programa de gobierno y siguen en este sentido, bueno, apoyándose en eso. Nos lo dijo aquí en Informe Capital, el 70% de los proyectos de ley presentados por Cabildo abierto responden a iniciativas contempladas en su programa. El partido que está segundo, digamos, en ese ranking, por decirlo de alguna manera, que es el Frente Amplio, está en 30 y algo por ciento y más abajo vienen los partidos tradicionales, el Nacional y el Colorado. A propósito de eso, ¿cómo han reaccionado a esta iniciativa de Cabildo abierto otros actores políticos? Bueno, creo que el actor político más relevante es el presidente de la República, la calle Pou, Luis la calle Pou, que él también salió a la prensa, se le consultó sobre este tema y dijo que había tenido una aproximación a priori positiva y que lo que habría que ver sobre este tema es la edad, ¿no? Puso ahí una salvedad que quizás habría que elevarlo de 65 a 70, pero bueno, no le dio un visto bueno, digamos, a la discusión de este proyecto. También habló sobre esto Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, que dijo que había que resolver este problema después de 50 años, refiriéndose a lo que había ocurrido durante la dictadura, y pidió darle prioridad a este tema, pero no fue la única que habló sobre esto. Claro, en general yo te diría que en los sectores de raíz serrerista del Partido Nacional tiende a ver una visión cercana a la de Cabildo Abierto, por lo menos cuando se habla de este proyecto de ley, hay comentarios en el sentido de que se podría respaldar, lo dijo hoy en M24 Gustavo Penadez, que es senador del sector herrerismo, o sea, del herrerismo propiamente dicho, no solo dijo que a priori lo ve con buenos ojos, sino que incluso tomó las afirmaciones de Manini y Ríos que recién compartimos con respecto a que incluso habría dicho la ex ministra frenteamplista de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que hay algunos procesamientos y condenas que no tendrían sentido. Así que con mucho énfasis Penadez vino a dar su posición al respecto. Sí, quienes no parecen al menos estar tan de acuerdo son otros senadores del Partido Nacional como Jorge Gandini y Sergio Botana que pusieron unos matices de diferencia sobre esto y dijeron que tenían dudas sobre el proyecto y que habría que evaluarlo, sobre todo habría que evaluar la redacción actual de este proyecto. También dentro de la coalición fuera del Partido Nacional, Raúl Valle del Partido Colorado dijo que es muy difícil que el Partido Colorado apruebe este proyecto tal como está escrito ahora. También del Partido Independiente, Pablo Mieres, su líder, dijo que esta era una señal muy dirigida hacia determinadas personas y que el Partido Independiente no lo iba a acompañar. Y por último nos queda un actor que no nombramos que es Ciudadanos dentro del Partido Nacional que además cumple un rol importante porque como dijimos en el tape, este proyecto de ley se está discutiendo en la Comisión de Constitución y Legislación donde se encuentra el senador Pablo Lanz de Ciudadanos y de alguna manera su participación podría llegar a ser definitoria para esta temática. La llave, como se dice. Exacto, pero lo que nos decía Chaschetti es que por los movimientos que han habido dentro del sector Ciudadanos, Ciudadanos no vendría a ser un actor tan fuerte para tomar esta decisión. Claro, es el sector del último candidato presidencial Colorado, Ernesto Talvi, pero todos sabemos lo que pasó en poco tiempo. Peña, Adrián Peña a su relevo, hoy es ministro, no está en el Parlamento. Entonces, todo eso evidentemente le quita fuerza a sus posiciones. Hablando de posiciones que dicen personas expertas en derechos, sea abogados o abogadas, con respecto a esta iniciativa de Cabildo. Quizás antes de ir a lo que dicen abogados o abogados, es importante mencionar que también ha habido voces fuera del Parlamento como la del Foro de Montevideo, que su vocera, que parecería ser Macés Vigil, presentó junto con otras personas una carta abierta al presidente Luis Lacalle Pou pidiendo que liberaran a los presos del Domingo Arena. Aún más direccionado, sin ningún tipo de, bueno, eufemismos. Hablaba sobre una guerra que había ocurrido durante hace años la dictadura, como si estuvieran en mismas condiciones las personas, bueno, quienes están hoy en el Domingo Arena con otros actores relevantes del periodo de la dictadura cívico-militar. Y decía un fragmento que les quería leer que dice que sentimos que estos militares que actuaron por mandato son chivos expiatorios de una catástrofe colectiva y no deben seguir pagando sobre solos el precio de nuestros errores, ¿no? Hablando de los militares que estaban presos en el Domingo Arena. ¿Te acuerdas el otro día que hablamos sobre oportunidad política, cuando hablábamos del batilomarómetro? Sí. Parecería que el Foro de Montevideo vio una oportunidad política para presentar esta carta abierta y para salir a los medios a hablar sobre este tema. No era quizás la oportunidad política de la que hablábamos antes, pero sí, bueno, ellos lo vieron y lo presentaron de alguna manera. Y parecería que no estuvieron tan mal en la pisada, porque Luis Lacalle Pogo anunció que los va a recibir, que va a recibir a Mercedes Vigil el 8 de noviembre para hablar sobre este tema, justamente. Desde organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, Crisol, de expresos y presas políticas, por más que se plantean como iniciativas distintas, se dice que Cabildo Abierto hace el trabajo político en los ámbitos formales y que el Foro de Montevideo es la pata marquetinera. Lo dijo así Gastón Grisón y que es justamente titular referente de Crisol. En realidad, eso no está aprobado, no lo dicen las organizaciones, pero son muy similares los planteos, por más que uno sea casi que con nombre y apellido y el otro tenga un barniz de proyecto de ley a priori con más amplitud. Pero vamos a ir ahora sí a lo que habías dicho, que es la perspectiva penal. Y para tenerla hablamos con el abogado Martín Fernández, que nos hizo tres puntualizaciones que estaría bueno compartir con ustedes. Primero es que este proyecto de ley, de alguna manera, privilegiaría a una población en particular, en detrimento de otras que necesitarían en este contexto de pandemia también, por ejemplo, recibir este beneficio. ¿Por qué no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de madres que están presas, que tienen hijos y que fueron presas por narcomenudeo, por unos gramos de droga. También hablaba Martín Fernández, por ejemplo, de adolescentes que han entrado en conflicto con la ley y que se encuentran presos y que no recibirían este beneficio. Y a esto le puso un nombre que es déficit del principio de igualdad. No son todos iguales ante la ley, porque hay algunos que estarían recibiendo un beneficio y otros no. Y además hay que decir que los presos que están en el Domingo Arena no son cualquier tipo de presos, son personas que están en mejores condiciones que las demás personas en las cárceles. Esta es una cárcel especial, no es una cárcel como cualquier otra. Y además, estas personas que están privadas de libertad ahí, que son los que ya habíamos mencionado, represores de la época de la dictadura, tienen condiciones sociales, económicas, culturales, familiares, sanitarias, sanitarias, diferentes a las que tiene la demás población carcelaria. Y lo último que nos decía Martín Fernández, que también lo han dicho otras personas, es sobre este interés muy direccionado. Y nos ponía hincapié sobre una cuestión en particular, que no sé si la pudieron llegar a escuchar en el TEP, creo que es bastante relevante, que cuando habla de las excepciones a la prisión preventiva, dice que, bueno, habla de homicidio abravado y habla de violación, siempre y cuando hayan pasado desde los hechos dos tercios, el equivalente a dos tercios de la pena máxima por ese delito. Esto es importante saberlo, no es desde la sentencia, que quienes están en dos mil gorena empezaron a ser sentenciados a partir de 2016, en los últimos años, entonces tendrían que esperar unos años para cumplir dos tercios de la pena, sino desde los hechos. Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace más de 30 años, o sea que ya estarían pasando esos 20 años. Y con quien también hablamos es con Mariana Mota, porque también la visión de los derechos humanos es importante. Ella nos hizo también algunas puntualizaciones y ahora vamos a verla en un tape. Hablaba de que esta, bueno, perdón, no me presenté a Mariana Mota, que es directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Integra el consejo directivo de la institución. Yo te propongo verla primero. Dale. Y después comentamos algunas de sus impresiones. Esa diferenciación en la discusión hacia unos presos y hacia otros, y específicamente en estos casos, como bien tú dices, se trata de delitos de lesa humanidad, donde la investigación y la determinación de los responsables y la sanción le interesa no solamente a las víctimas y sus familiares, sino a toda la sociedad por el derecho a saber de lo que se pide, es también una forma de dar una diferenciación en lo que es el abordaje a un determinado tipo de delitos y a otros. Integra también está afectando ese derecho de la sociedad a que los crímenes de lesa humanidad, en el entendido que además son crímenes más graves que puede considerar la normativa internacional, y por eso los ha destacado como tales, porque afectan a una multiplicidad de personas y a la persona en sí como ser humano. Entonces, a los cuales deberíamos tener una mirada especial, una atención especial, asegurarnos de que no se vuelvan a repetir, y dar a conocer a la sociedad lo ocurrido para justamente asegurarnos que estas cosas no vuelvan a pasar, una característica más beneficiosa que el resto de los presos comunes. Entonces, quiero también destacar, no es un tema de vamos a castigarlos con más fuerza o vamos a tener... Porque no es esa la idea. La idea es que la justicia sea justamente igual para todos y las calificaciones delictuales que tengan cada uno de los delitos hace a la pena. O sea, en general los delitos leves no llevan a la prisión y los delitos graves sí. Entonces, estos son delitos graves, no solo graves, son gravísimos, son los más graves que se pueden considerar en el delito nacional. O sea, no es una idea que pide el Uruguay, es algo que a lo mejor se ha comprometido en el concierto con otros países y hay una uniformidad en toda la humanidad de que estos son los delitos más graves. Bueno, eso lleva a un correlato de que las penas deben ser, bueno, correspondientes a la gravedad del delito y las condiciones carcelarias, al igual que todos los presos, deberían ser en buenas condiciones. Estamos casi terminando el programa. Gracias, Juli. Nos quedamos con estas palabras de Mariana Mota. Así es. Hasta la próxima. Y cerramos en otro orden. El próximo miércoles a las 9 de la noche en Punto estaremos en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar y que pasen bien. Gracias, Juli. Gracias, Juli.